Conocen mis frescos 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 Conocen mis frescos Frescos Y bueno, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? El día de hoy, espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues, empecemos con esta actualización sobre el tema de Mordo y Randomware Pues, bueno, ¿qué creen? Después de que subí mi video del día de ayer Pues, resulta ser que el propio Mordo le denunció el video El cual hablamos en el día de ayer precisamente a Randomware Sí, así es, el propio Random nos lo anunció en su pestaña de comunidad de su canal de YouTube En el cual nos menciona lo siguiente Primero lo niega, luego pide disculpas y ahora me intenta censurar Y a ver, efectivamente, si nos vemos el link, si entramos al link que existía de ese video Podemos observar que aparece precisamente esto Que este video fue retirado de la plataforma por un reclamo de incumplimiento de los derechos de autor realizado por Mordo El propio Randomware va a subir otro video en el cual se titula Exponiendo la verdad Esto, pues, supongo que en el momento en el que estén viendo este video ya lo pueden ir a checar Ya hablaremos de eso el día de mañana Pero por el momento simplemente está esto Y una cosa quiero dejar aquí en claro Se supone que vimos los tweets de cómo este Mordo había mencionado que él se le estaba acusando falsamente Que todo eso que estaban diciendo era falso Pero, a ver, realmente hay necesidad de abusar del sistema fraudulento Al meter este strike o retirar este video de manera fraudulenta Porque yo miré el video y no había como tal contenido de derechos de autor O sea, yo que recuerdo, no había absolutamente ningún video, ningún clip, absolutamente nada Que fuese sacado del canal de Mordo Hasta donde yo recuerdo Y ahora, si fue ese el caso Si le agraron a sacar un pequeño clip o algo así Eso cumple perfectamente con el uso legítimo del Fair Use Por lo tanto, se estaría haciendo una reclamación fraudulenta en este video Lo cual, esto pues deja aún más sospechas sobre esta persona Mordo En vez de hacer un video respondiendo, exponiendo las mentiras Supuestamente que tenía este video En vez de eso, mejor decide retirar este mismo La verdad me parece un poquito y bastante, bastante, absolutamente extraño Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Kika Nieto Y recordemos que Kika estaba invitando a Dallas Review a hacer un debate Sin embargo, pues bueno, sabíamos que ya se habían puesto en contacto para hacer este debate Pero no se había dicho absolutamente nada más Algo que bueno, el día de antier me parece Dejaron un comentario en un video de Kika Nieto El cual dice Haz un Cristianos vs. Ateos con Dallas Review Estaría súper interesante Y bueno, hemos visto que en varias ocasiones se le ha atacado a Dallas Por su postura de ser un ateo Pero estaría bastante, bastante interesante El hecho de ver este debate entre Kika Nieto y Dallas Review Con Cristiano contra ateo La verdad estaría súper, súper bueno Ya veremos si se llega a aceptar al final de cuentas Kika Nieto con este like Porque le dejo like a ese comentario Pues estaría dando a entender que efectivamente tiene interés en esto mismo Así que bueno, ya veremos por parte de Dallas Y igualmente tiene interés de debatir con Kika Nieto respecto a este tema Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este mismo Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre que el desafío comenzó el día de ayer Así es, la nueva serie de Minecraft de Sr. Death Que va a durar unos cuantos días porque verdaderamente ayer La mitad de todos estos competidores que ustedes están viendo Que iban a estar participando Bueno, la mitad no exagere Pero sí, muchos ya habían sido eliminados a la hora O sea, literal, es que de verdad Estas personas acaso nunca jugaron Minecraft Nunca Y vi precisamente que la mayoría de estas personas Que terminaron valiendo en el juego Es porque se habían metido a una cueva Con apenas tener pocos recursos Armadura para combatir Y les caía obviamente como era de esperar Creepers, les aparecían Endermans O sea, es que es así O sea, lo primero que tienes que hacer Es hacer tú una propia mina Y ahí ir sacando lo que necesites Iron, diamante para irte equipando Y ya después sí que vas a una cueva Pero no te metes a una cueva sin tener nada O sea, es por eso Es que de verdad, básico Básico de Minecraft Pero bueno También pudimos observar que Death y Juan volvieron a jugar nuevamente juntos Sí, así es Estuvieron ahí jugando sin ningún problema Estaban en el juego Y los observamos que estaban precisamente ayudándose A equiparse y demás Así que vaya, vaya, vaya Pues como lo dije en un pasado video Entre estos dos Pues no hay aparentemente Actualmente ningún problema Simplemente hubo un distanciamiento en su momento Pero ahorita están regresando de a poquito Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cuestión es sobre que Juan Pastorita se hizo tendencia El día de hoy en Twitter Si así es en esta ocasión Porque es bueno Porque lo empezaron nuevamente a cancelar en Twitter Y esta vez una cancelación bastante absurda nuevamente Ya lo he comentado El tema de los damnificados De septiembre de 2017 Al final de cuentas Este dinero se vio concretamente Que terminó en las casas Por lo cual Por eso mismo lo empezaron a cancelar Pero absurdo Porque al final se terminó demostrando Que ese dinero Sí fue para esa causa Después lo empezaron a cancelar Por lo de los manantiales Honestamente Lo del agua se me hizo absurdo Su video en concreto Pero lo de los manantiales Su cancelación fue ridícula Su video Sí que estuvo mal hecho Y absurdo Como lo hizo Juan Pastorita Y como se le intentaba dar De que Era el nuevo emprendedor Eso fue ridículo por su parte Pero luego La cancelación concreta De los manantiales De que se van a acabar Los manantiales Y todo Ese bienquerismo Se me hizo igual absurdo Y ahorita Esta cancelación Que igual es por parte De un bienquerismo Que es porque En un podcast Juan Pastorita Dijo que El arquitecto Había dicho Que a una persona Que estaba construyendo su casa No le gustó Y aquí lo están diciendo Que es racista Que es clasista O sea aquí Ya están acusando O sea de algo absurdo Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre AuronPlay Y es que el propio Auron El día de ayer En su directo Nos mencionó algo Bastante bastante interesante El cual Son dos cosas Una El nuevo proyecto Que tiene con Twitch Dos Que va a renovar Durante dos años más Por lo menos Con la plataforma Del propio Twitch Creo que el jueves Si tengo una grabación Una cosa Que rica Que rica Es relacionado con Twitch Va a ser increíble Va a ser increíble Es una pequeña grabación Para Bueno Para anunciar Que me quedo en Twitch ¿Vale? Para anunciar Que aquí estaré Un añito más O dos Y hay una pequeña grabación Que me hacía ilusión hacer No es una Edición de Twitch No es nada obligado Pero es que me hacía ilusión Anunciarlo de una forma Guay Guay Y la semana que viene Lo grabaré Y su boca a la otra O así lo subiremos Va a quedar Muy chulo Muy chulo Va a quedar Así que bueno Todavía tenemos Ahora un play Para rato En directo Así es Va a renovar Ya por otros dos años Como vimos Y ahora también Sería interesante Ver qué es el proyecto O cómo Mejor dicho Va a ser el video Que va a anunciar Esta renovación En su canal de YouTube Supongo O bueno No sé en dónde Lo va a anunciar Pero bueno El caso es que Veremos Cómo es este video Que va a sacar Próximamente Con la plataforma De Twitch Ya que dice Que va a estar Bastante Bastante Guapetón Así que En fin Es lo que me cuesta Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente noticia Y última La cuestión Sobre Rubius Y es que en cuestión El día de ayer En su directo Empezó a reaccionar A Tik Tok Es que en cuestión Da cringe En una de esas Apareció el Tik Tok De Juan de Dios Pantoja Que en su momento Dio mucho de qué hablar Y fue muy muy criticado Y la verdad Es que en mi opinión Pues a ver Él está en toda la libertad De hacer un Tik Tok Cringe Como este Porque honestamente Da mucho cringe Y la verdad Es que sí Da un poquito De asquito Esto Pero bueno Al final Cuando me salió Este Tik Tok Lo empezaban a insultar Lo empezaban a decir De todo O sea Por hacer un Tik Tok Casi O sea Me parece increíble Pero bueno Esa fue la reacción Que tuvo el Rubius No te la bebas No Como les comento Este Tik Tok Que efectivamente Que llega a dar Esa sensación Porque o sea Te dan solo verlo Y de recordarlo Como que es que Como que Está feo Uno siente feo A eso Pero al final de cuentas Es algo Que nosotros Llegamos a alimentar Alimentarnos de eso En algún momento Suena feo Y recordarlo Es asqueroso Pero vaya Tampoco había necesidad De hacerlo en un Tik Tok No O sea Es que esto Si era súper innecesario Por esa parte Pero bueno Al final El Rubius Terminó como muchos De nosotros Al ver esto Asqueados Pero vaya No eso justifica El hecho de Cuando en su momento Salió este Tik Tok Y empezaron a atacar A Juan Y a Kimberly De maneras Muy muy insultantes Y muy fuertes La verdad Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ustedes que piensan De este video Saben que lo pueden En los comentarios Para saber Su opinión Ya que ustedes Tienen la opinión Importante De todos estos Chilmes Sin más que decir Hasta un próximo video Gracias por ver Este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal!